Hola a todos, es muy importante tener una buena refrigeración en tu CPU. Como todos saben, los dispositivos electrónicos generan calor mientras consumen más energía. Si se supera la temperatura máxima se verá afectado el rendimiento, entonces a menor temperatura mejor rendimiento. La opción más usada para mejorar la temperatura es el enfriador por aire, el cual disipa el calor del CPU por medio de conductos enfriados por uno o más ventiladores. Una mejor solución es tener un sistema de enfriamiento líquido, el cual a través de una bomba envía el líquido que absorbe el calor del procesador hacia los radiadores que lo enfrían para volver a generar el ciclo. Los beneficios de tener un sistema de enfriamiento líquido es sin duda alguna la mejor opción para sacar el mejor provecho de tu CPU y disfrutar con el menor ruido posible con hasta 15 grados menos que un disipador por aire.